Música Bienvenidos a Miller Matemáticas, el día de hoy vamos a solucionar un ejercicio para el método de Singapur. Los invito a visitar mi página web www.millermatematicas.com.co El problema dice lo siguiente, el dinero que ganó Martín en un mes de trabajo, disminuido en sus dos quintas partes por gastos de primera mano, es igual a 924 mil pesos. ¿Cuánto dinero le pagaron a Martín? Para solucionar este ejercicio entonces, como lo vamos a hacer por el método de Singapur, es muy sencillo. ¿Qué debemos fijarnos? Acá, en nuestra fracción. Observemos nosotros que en esta fracción nos está indicando dos quintos. Eso significa que la barra que nosotros vamos a utilizar para representar el dinero, la debemos dividir en cinco partes. ¿Eso qué significa? Dinero recibido por Martín. Aquí está la totalidad del dinero dividido en cinco partes. Ahora, debemos tener en cuenta que los gastos de Martín fueron los dos quintos, es decir, se toman dos de las cinco partes, indicando que el dinero que le queda está representado aquí, en tres de esas cinco partes. Por tanto, él tiene 924 mil pesos y lo dividimos en tres partes, indicando que nos da 308 mil pesos. Por tanto, esos 308 mil pesos los vamos a distribuir en cada una de las casillas, es decir, 308 mil en cada una de ellas, indicando que lo multiplicamos por cinco. Entonces, 308 mil pesos por cinco nos da 1 millón 540 mil pesos, que fue lo que recibió Martín en su par. Y como hemos observado, resolver este tipo de problemas es muy sencillo si utilizamos el método de Singapur. Te invito a que lo empieces a utilizar de aquí en adelante. Esto es Miller Matemáticas. Estudia, porque la frente íntegra que con esfuerzo se moldea jamás ante otra frente se doblega, ni se rinde servil a quien la ultraja. Si te ha gustado este video, dale like y te invito a suscribirte a mi canal, Miller Matemáticas. Chao.